hola a todos este tutorial es para enseñarles cómo vas a escanear el código de el facebook messenger para empezar conversaciones ok lo primero que va a hacer es buscar la aplicación de messenger esta aplicación la tienes que tener en tu teléfono messenger con una así como una burbuja con una como un rayito vas a abrir la aplicación y en la aplicación vas a buscar te pueden aparecer grupos te parecen llamadas vas a ir a people abajo a gente y en gente no vas a ir los activos vas a ir a todos a all en all vas a ir a scan code una baja a darle scan code pero por otro lado en tu computadora vas a buscar a alguien que tenga el código por ejemplo yo sé que lo tiene claudia voy a levantar la foto y te voy a enseñar lo que está pasando con mi teléfono ahí la escanea y me llevo a claudia pues ya yo había abierto la conversación con claudia también si puedo encontrar a otra persona que tenga el código también este creo que ingrid lo propuso si ingrid lo puso yo lo vi mira la kiss pues entonces vamos a agarrar el código de ingrid le voy a dar al teléfono van a volver a ver lo que estoy haciendo scan code me aparece la pantalla voy a agarrar el código de ingrid y automáticamente ya estoy aquí ves ya estoy en una conversación con ella yo desde mi teléfono puedo ahora ponerle hola ya entra ver la conversación escaneando su vez no tuve ni que encontrarla ni nada ella me pasa este código automáticamente yo voy a mi aplicación busco scan code y escaneó la foto y ya no tengo que tener una dirección ni tengo que tener un enlace para así es que funciona este código espero haberles ayudado con este tutorial y cualquier cosa me pueden contactar en mariema torres costa o escanear mi código